Música Ay, el indio Manuel María que vive en Guayacanal Ay, el indio Manuel María que vive en Guayacanal Ay, ese sí sabe curar con plantas desconocidas Ay, ese sí sabe curar con plantas desconocidas Ay, el indio Manuel María que vive en Guayacanal Ay, cómo se dejan quitar los médicos su vientela Ay, cómo se dejan quitar los médicos su vientela De un indio que está en la sierra y cura con vegetales Ay, de un indio que está en la sierra y cura con vegetales ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y el futuro! ¡Vamos a la gente que cura con vegetales! ¡Que vive el majanduando! Ay, yo tuve una enfermedad que nadie la conocía Ay, yo tuve una enfermedad que nadie la conocía Y solo me pudo curar el indio Manuel María Y solo me pudo curar el indio Manuel María Ay, yo tuve una enfermedad que nadie la conocía Ay, yo tuve una enfermedad que nadie la conocía Y solo me pudo curar el indio Manuel María Al indio Manuel María lo busca la gente del centro Al indio Manuel María lo busca la gente del centro Será por entendimiento o será por economía Será por entendimiento o será por economía Al indio Manuel María lo busca la gente del centro Al indio Manuel María lo busca la gente del centro